Hola chicos, hoy no vais a tener un vídeo habitual de Dragon Ball. Hoy voy a centrarme en un videojuego que ha lanzado From Software y que ha distribuido los creadores de Dragon Ball, Bandai Namco. Ya conocéis a Bandai Namco de sobra aquí en el canal por FighterZ, por Dragon Ball Xenoverse, por Dragon Ball Z Kakarot. Muchas veces os he explicado que Bandai Namco distribuye los juegos pero muchos de ellos no los crea desde cero. Es decir, hay desarrolladoras que se encargan de hacer estos trabajos. Pues algo pasa parecido con Elden Ring, el videojuego que voy a comentar aquí en el canal, que voy a dar mi opinión en forma de review y que por supuesto tenéis que quedaros en el vídeo porque es un juego que merece muchísimo la pena. Voy a ir poniendo diferentes partes del gameplay, lo he podido probar, he podido jugar de forma extensa y os voy a dar mi opinión. Así que quédate aquí, dale al botón de like, activa la campanita porque esto empieza. Bien, he estado jugando tres horas al juego, ¿no? Es un juego muy inmersivo. Es decir, sobre todo si te gustan los mundo abierto. A mí me gustan muchísimo los RPG, me gusta muchísimo The Witcher, que de hecho estoy esperando a que saquen la actualización para poder jugarlo. Nunca había jugado en Dark Souls pero he visto tutoriales. Vengo de jugar al World of Warcraft, que es un RPG online, MMORPG. Sí que es verdad que no es un juego para todos los públicos porque la dificultad es bastante elevada. Y con elevada quiero decir que no vas a comprarte o hacer con diferentes objetos, a subir cuatro niveles y a eliminar a un boss. Yo he muerto más de 20 veces y no he llegado ni al boss principal. Con lo cual, el reto lo tenemos. Es muy inmersivo. En PS5 se ve muy bien. O sea, se ve de forma espectacular. Hay cuevas. Las misiones son difíciles de realizar, con lo cual es un aliciente. Bueno, From Software ya sabéis que se caracteriza por la dificultad en sus videojuegos. La dificultad de sus videojuegos es bastante elevada. Con lo cual, tenemos ahí un reto para hacer realmente increíble. Yo lo he estado probando tres horas en directo en Twitch, donde estamos jugando y haremos directos. Hay modo cooperativo, modo multijugador. Está bastante bien, ¿no? El juego está muy bien. La dificultad, como ya digo, se nota bastante. Es decir, yo estoy al nivel 16 ahora mismo. No he llegado al primer boss. Bueno, estoy en el primer boss. Y la primera cueva, si no la derroto, si no completo la primera cueva con enemigos, con compañeros, perdón, es imposible completar la primera cueva. Y eso que es un mini boss. Es decir, hay cualquier enemigo que te despistes, te puede pegar cuatro puñetazos y te puede enviar a la tumba. Cuando te matan, pierdes todos los objetos, pero puedes ir a recuperarlos. Yo, de hecho, en alguna cueva, como he avanzado mucho, he dicho, no voy a coger estos objetos porque me pilla muy lejos. En cuanto a ambientación, está muy bien. En cuanto a gráficos, está muy bien. A mí me gusta, me sorprende. Yo estoy jugando en modo rendimiento, no estoy jugando en modo calidad. Y la verdad que los gráficos son bastante grandes. Ninguna caída de FPS es que yo vea bastante brusca, con lo cual estoy disfrutando del juego al máximo. Y ya digo, llevo tres horas. Os voy a enseñar el personaje que me he creado. Me he creado un confesor, creo que se llama. Pero más adelante tendréis un vídeo creando a mi personaje, como hice con el GTA, como hice con el Dragon Ball y demás. Este videojuego, la verdad, es que tenéis que probarlo. Va a ser el videojuego del año porque es una obra maestra, es una obra de arte. Y la verdad que está teniendo bastantes jugadores en la plataforma Steam, en la plataforma PlayStation, de Xbox. No es para menos, ¿no? Es un juego que tiene dificultad, combinado con gráficos, combinado con buena jugabilidad. Te adaptas enseguida a la jugabilidad. Te parece todo un poco tosco, pero te adaptas enseguida a la jugabilidad, con lo cual te permite explorar otros nuevos horizontes. Y tener un poco más épico lo que es controlado todo el tema de los enemigos, de los bosses. Está bastante bien, está bastante bien. El juego a mí me ha gustado mucho y la verdad es que recomiendo que lo juguéis porque es realmente una auténtica barbaridad este juego, ¿no? Vais a ver cómo he creado mi personaje. Os lo voy a enseñar. Quiero recordar también que en el canal secundario estamos subiendo GTA y Assassin's Creed. Y a partir de ahora vamos a hacer un poquito más de contenido variado, ¿no? Vamos a seguir subiendo Dragon Ball, pero vamos a hacer de vez en cuando algún vídeo de estos que puede estar bastante bien. En el canal secundario también tengo un vídeo preparando de Elden Ring, pero quería hacerlo aquí y quería enseñaros que este juego realmente merece muchísimo la pena. Yo desde aquí me despido. Espero que le deis al botón de like, activéis la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre. Hasta la próxima, chicos. Chao.